Mérida. Guión la administración municipal que encabeza Renan Barrera Concha, consciente de la importancia de generar programas y acciones a favor del medio ambiente y la sustentabilidad. Dará un amplio impulso a esos temas, que inciden directamente en una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio. Desde el inicio de la campaña para la alcaldía, Barrera Concha afirmó que en el desarrollo del futuro de Mérida, como lo marcan organizaciones internacionales como la ONU, las acciones de su gobierno se regirán por tres elementos, crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. Presentan el Plan Municipal de Infraestructura Verde en Bogotá Mérida mantendrá el paso en cuanto al trabajo por el desarrollo sustentable y la lucha contra el cambio climático. Temas en los que ya sobresale en el país, gracias a lo cual participó en el reciente Seminario Internacional. Avances en la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la planificación urbana, que se realizó en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ante líderes internacionales ambientalistas, Eugenia Correa Arce, titular de la Unidad de Desarrollo Sustentable. Presentó el Plan Municipal de Infraestructura Verde, MIP, donde expuso los aspectos del diseño, implementación, estudios y resultados en el tema de arbolado urbano que han posicionado a Mérida como una de las principales ciudades verdes de México. Como parte del ordenamiento de Mérida para mantener una mejor calidad de vida para sus habitantes y transitar hacia la sostenibilidad. Correa Arce expuso que el Plan Municipal de Infraestructura Verde fue reconocido por la Agenda 21, y la Carta de los Derechos Culturales como referente nacional de buenas prácticas. Además, ganó el premio ANAC 2016 en la categoría de Municipio Sustentable, y se ha presentado como programa ejemplar en cumbres internacionales como el Foro de Infraestructura Verde y Cambio Climático. En el cual se tuvo una participación como ponentes junto con otras ciudades de México y América Latina. Que colaboran con la Agencia de Cooperación Alemana GIS, destacando como modelo innovador para otros países de habla hispana. El evento fue organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Pontifica Universidad Javeriana, el Instituto Alexander von Humboldt y la Agencia de Cooperación Alemana GIS México, con la cual el Ayuntamiento de Mérida participa en el Programa de Protección del Clim en la Política Urbana de México, CICLIM. Con proyectos específicos de servicios ecosistémicos, planeación urbana y movilidad urbana sustentable. Guión comunicado.